Le vamos a dar la bienvenida a Ramiro González Forcada, que nos acompaña del otro lado. ¡Hola, Ramiro! El experto en mercado de trabajo. Y vamos a estar hablando un poquito sobre los argentinos que deciden buscar empleo en el exterior. ¡Afuera! Buen día, Ramiro. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, un placer tenerte acá con nosotros. Ramiro, ¿por qué crees que es esto? Que los argentinos cada vez confían más en el trabajo acá y deciden abrir los horizontes para otro lado. Esto pasa por todo el cambio laboral que estamos viendo respecto a, y súper impulsado por la pandemia, esto de poder trabajar remoto y poder conectarse a trabajar desde cualquier lado. Entonces, con este nuevo cambio y este paradigma nuevo en donde ya no es necesario ir a la oficina, hoy la posibilidad de buscar trabajo para el exterior es muchísimo más sencilla. Antes, por ahí, para trabajar para afuera habría que o mudarse o buscar irse hacia el lugar físico donde estaba la compañía, pero hoy ya no es necesario, entonces eso está cada vez más fuerte y yo creo que va a seguir creciendo. No estamos hablando de argentinos que se van, que es diferente. Sabemos que hay una corriente migratoria de jóvenes, ¿no? Sobre todo yendo hacia España, por ejemplo, a buscar mejores oportunidades. Si es lo que estamos hablando, hay gente que se queda acá en nuestro país, pero con la compu simplemente puede trabajar para cualquier parte del mundo. Exactamente, exactamente, sí, sí. O sea, tengo un caso, un amigo mío, Fernando, está casado, tiene hijos, y está justamente en este proceso de buscar un trabajo nuevo, yo trabajaba remoto y les empezaron a surgir oportunidades para irse afuera, pero querían quedarse en el país. Entonces, esto fue una nueva opción como para poder vincularse con una empresa del exterior, pero igual estar residiendo acá y poder, si querés, trabajar remoto para una compañía extranjera. Ramiro, perdón, ¿hay algún porcentaje o índice que marque de qué país de origen son donde mayores argentinos residen a la hora de trabajar de esta forma online? Perdón, si sabemos cuántos argentinos, o sea, ¿en dónde trabajan más los argentinos? Claro, afuera, ¿qué países más tienen mayor cantidad de argentinos? ¿Qué países? Generalmente, Estados Unidos está bastante fuerte, sobre todo por la zona agraria. Es decir, Estados Unidos, justo con Latinoamérica, tiene un beneficio, si quieren, que tiene que ver con que estamos en distintos, muchas veces alineados, con la misma zona en la que trabajan ellos. Si vemos casos, por ejemplo, como Europa, la diferencia agraria puede ser de 4, 5, 6 horas y eso a veces hace que sea un poco más ríspido, incluso eso implica trabajar, si quieren, solapados. Es decir, nos cruzamos en algunos horarios, pero en otros no. En el caso de Estados Unidos, vos estás 100% conectado al horario en el que está la compañía, con lo cual eso hace que sea más sencillo de gestionar. Y por lo general, a esas compañías del exterior, ¿les gusta la mano de obra argentina? ¿Buscan argentinos mayormente para contratar así de manera remota? Y en el caso de que sí, ¿por qué? ¿Qué tenemos los argentinos que llama la atención afuera? Bueno, acá hay un talento espectacular. De hecho, hay reportes que muestran cómo fue creciendo el empleo en la región, para países del exterior, buscándolo en la región, y Argentina es el que más destaca, es el que más creció, sobre todo en roles de ingeniería, y también de productos. O sea, todo lo que tiene que ver con digital está como muy fuerte, y Argentina fue el país que más creció en los últimos 12 meses. Bien, nos dabas el ejemplo de tu amigo Fernando, que trabajaba para el exterior. ¿Él puntualmente a qué se dedica? ¿Con qué profesiones? Porque digo, alguno capaz que su trabajo no lo ve proyectado en una computadora. Digo, bueno, Labito, por ejemplo, nuestra cocinera, no se puede mandar unos panqueques online, qué sé yo, todos los trabajos son digitalizables, de alguna forma. Pero, ¿cuáles son las profesiones u oficios que mayormente se están dando de esta manera? Totalmente, sí. Hay muchísimos roles que están como más marcados, y otros que se están empezando a desarrollar, pero todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, diseño, también roles de producto, roles de, incluso de administración, están empezando a ser bastante posibles trabajarlos de manera remota, porque puedes acceder a través de la computadora a los sistemas que están en otro lugar, y puedes ingresar a las computadoras allá. Entonces, todo lo que pase por la computadora va a ser posible, pero sin dudas lo que tiene que ver con desarrollo, con diseño, con producto, incluso finanzas, management de equipos está muy bien. Perfecto. ¿Y cómo hacen para cobrar el dinero? ¿Por plataformas? ¿Cómo hacen para tener esos dólares acá? Sin dudas. Hay un montón de plataformas que hoy están facilitando eso. Cada uno elige igualmente cómo hacerlo, pero hay plataformas que te permiten si quieres recibir el criptomonedas o depende de cada uno que elija. Ramiro, ¿consideras que, en base a tu experiencia, lo que conoces, que está creciendo este índice de demanda online de trabajo porque es más difícil poder emigrar desde Argentina o simplemente porque es una nueva variante y que la gente ve el negocio pudiendo quedarse acá con sus afectos, su familia y demás? Yo creo que en realidad tiene que ver con el cambio de paradigma. O sea, ahora que ya se trabaja de manera remota y que está cada vez más aceptada y que podemos combinar mecanismos de trabajo antes era 100% físico, hoy pueden ser libres y remotos, empieza a aparecer la oportunidad de decir, bueno, si yo puedo trabajar remoto desde, por ejemplo, Mendoza para San Juan o desde Mendoza para Buenos Aires o de Mendoza para Córdoba, ¿por qué no podría trabajar de Mendoza para Chile o de Mendoza para Brasil o de Mendoza para Estados Unidos o de Mendoza para cualquier lado? O sea, al final es lo mismo. Si yo voy a estar sentado en mi casa, conectado en la compu, puedo estar conectado para cualquier lugar. Y eso es lo que empieza a romper, me parece a mí, que hace que suceda tanto y cada vez más. Sin dudas. ¿Y cuál es el primer paso para tomar? Digo, por ahí nos está viendo un diseñador, una persona que quiere incursionar en este nuevo mundo, en este nuevo paradigma, como vos decís, Ramiro decir, bueno, quiero probar, trabajar. Digo, tengo los conocimientos, sé inglés, me puedo manejar en ese ámbito. ¿Cómo hago para acceder a este nivel de esta red de personas que están buscando argentinos para trabajar de manera remota? ¿Hay alguna página web donde yo me pueda averiguar? ¿Cómo puede postularse uno para este puesto de trabajo? Bueno, hay sin dudas un montón de mecanismos. Nosotros puntualmente construimos una plataforma que se llama Deflop, que lo que hace es vincular a trabajadores independientes, en nuestro caso, con organizaciones de todo el mundo. Entonces vos podés, a través de nuestro sitio web, que es www.deflopco.com, ingresar y registrarte en nuestro sitio y a partir de ahí comenzar a hacer match con organizaciones del mundo que están buscando talento. Bueno, hay organizaciones de más de 10 países actualmente. Y después pautar una entrevista, me imagino, por Zoom, todo por un webcam, ¿no? Y de esa manera ya entablas diálogo con quienes serían tus jefes a distancia. Exactamente, sí. O sea, vas a estar por un proceso de validación y una vez que quedes en el sentido de matchado con una oposición, lo que va a suceder es el proceso de entrevistas con el cliente para conocerse y empezar a ver si realmente hace speed con esa oposición. Si eso sucede y estamos todos alineados, se comienza a trabajar realmente. ¿Y se gana bien? Sí, o sea, habría que... Sí, depende de cada uno, sí. A medida que van avanzando las carreras y creciendo como profesionales, cada vez se accede a remuneración mejor, pero sí todo lo que tiene que ver con tecnología hoy está con remuneraciones que son de las más altas de la actualidad. Bueno, sí, si te pagan en dólares. Sí, obviamente, acá siempre va a ser negocio. ¿Consideras que hay algún condicionante para poder conseguir trabajo, ya sea más allá de lo básico, por ejemplo, del inglés, si querés trabajar en Estados Unidos, edad, tipo de conocimientos, nivel de educación, hay algunos límites? Sí, 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 sin dudas. El inglés es el primer limitante. Al principio, formarte de lo que sabés hacer es, por supuesto, lo básico, pero una vez que empezás a ser muy bueno en lo que estás haciendo, el inglés es la primera barrera, porque a medida que empezás a trabajar en el exterior, te empiezan a pedir no solamente que entiendas, sino que puedas comunicarte con otros miembros del equipo de forma natural para que fluya el trabajo y cuando vos no tenés el nivel ese, empieza a ser un limitante. Entonces, si hay algo que hay que formarse, además de lo que cada uno está haciendo, es inglés en principio. ¿Me repetís, Ramiro, el nombre de la página web que nos mencionabas y cómo se escribe detalladamente? Porque es un datazo para las personas que quieran incursionar en este mundo, que puedan acceder ahí y empezar de a poquito a meterse, ¿no? Por supuesto, es www.bevlog.com. Es T-H-E-F-L-O-C-K-O.com, de FLOC. Perfecto, de FLOC, perfecto. Ramiro, ha sido un gusto, muchísimo por aprender todavía, ¿no? Está buenísimo por incursionar. Sigue siendo algo nuevo y está buenísimo a poquito ir desburrándonos en esto que llegó para quedarse y que sin dudas es el futuro, es lo que se viene. Es lo que se viene. Gracias, Ramiro. Un placer. Gracias a ustedes, que tengan buen día.